Gracias de todo corazón, de verdad. Pero lo digo muy en serio. Por cada mensaje que me escribís en las redes, por cada notita de cariño, yo no sabía que era tan amada en Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Y que vivan todas las venezolanas guapas, hermosas. De verdad que sí. Bueno, mira que con cuánta expectación estoy. Estoy súper nerviosa, no nerviosa por compartir. No es así. Pero estoy como expectante, como con nervios dentro, de saber lo que Dios va a hacer. Venía temblando del hotel para aquí. Temblando literal. Sentía tanto la presencia de Dios que le decía, solo hagamos una cosa, que no me desmayé. Por favor, Señor. Porque a lo de no llorar no me has contestado. Pero bueno. Así que vamos a entrar en la palabra, porque tengo otra promesa que me dio esta mañana. A las cinco de la madrugada, esto ya es un milagro, porque yo soy de las mujeres que se acuestan a las tres. Con lo que me levanté a las cinco de la madrugada, me puse a orar y Dios me dijo, así como sucedió con Pedro, que le hablaba y el Espíritu de Dios vino sobre ellas, no te preocupes, Ana, porque tú vas a hablar la palabra y esto va a ser diferente. Siempre ministro liberación al final, aunque Dios lo hace también mientras hablo. Pero Dios me dijo, mientras hablas la palabra, ellas van a sentir la impartición del Espíritu. Unas van a ser libres, otras van a ser sanas y aunque tú no te enteres, el mundo se va a enterar, porque después serás testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. En esta media hora voy a profetizar, a ver si me sujeto. ¿Hay algún reloj? Ahí, vale. Ya he perdido cuatro minutos. Muy bien. Me voy a sujetar que tengo una horita, ¿sí? Vamos con este pasaje, a ver quién lo puede leer. Efesios 2, 10, nueva traducción viviente. Si quieres leerlo conmigo, dice, somos la obra maestra de Dios. Es que yo quiero que lo declares, amén. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjate tú, que acabo de decirte quién eres, todo y estábamos dando voces de júbilo, ¿verdad? Porque en realidad nosotros sabemos que somos la obra maestra de Dios, pero muchas de nosotras solo lo sabemos en el intelecto. ¿Sí o no? Solo en el intelecto. Porque luego batalla dentro de ti la indignidad. Batalla dentro de ti ese sentimiento de sucia, de sola, de abandonada. Pero ¿cómo así si Dios dice que somos la obra maestra de Dios? Y es que en realidad tenemos que permear la palabra de Dios. Y esto le va a tocar al Espíritu Santo hacer. Tú estás aquí en tiempo y ocasión y Dios ha venido hoy no a cambiarte la identidad porque desde el vientre de tu madre tú vienes con un propósito, con un sello de Dios. Pero desde ese mismo vientre ha sido atacada tu identidad. Entonces Dios hoy, mientras hablamos, yo sé que Él va a traer, va a restaurar ese valor que tienes. No que te lo va a dar, porque ya lo tienes aunque tú no lo creas. Mi esposo hizo una vez un pequeño vídeo de un billete de 50 dólares o 50 euros que lo machacaban, lo pisaban, lo escupían, lo trituraban. ¿Eso seguía siendo qué? 50 dólares o 50 euros. Así nuestras vidas, machacadas, escupidas, muchas abusadas. Estoy hablando de toda mujer abusada que realmente la identidad se le fragmentó en un momento de su vida. Hoy Dios viene a restaurar esa identidad. Viene no solo a decirte quién eres, sino a hacerte vivir como tal. En España tenemos un rey, el rey Felipe VI, y tiene dos princesas. Y esas mujeres no caminan en la vida de cualquier manera. Esas mujeres no visten de cualquier manera. Esas mujeres no hablan de cualquier manera. Y esas mujeres nunca se están preguntando si mañana van a poder pagar el palacio en el que viven, si van a poder pagar el alquiler o la letra de un coche. ¿Por qué? Porque son hijas del rey. Y nosotras, las hijas del rey, vestimos como queremos, hablamos como queremos. No es así. Dale la gloria, dale la gloria al que vive. Deberíamos de no solo entender, sino poner en práctica quiénes somos y vivir así. Porque todo el mundo cuando habla vulgaridades sabe que hablo vulgaridades. Cuando te miras al espejo, sabes cómo vas vestida. Cuando te vienen los pensamientos de preocupación, qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, dónde voy a vivir. Tú tendrías que aplicar quién eres. Tú no puedes permitir basura porque no eres contenedor de basura. Eres hija del rey. Eres hija del rey, pero esa parte te toca a ti. Dios hace lo que no puedes y tú tienes que hacer lo que puedes. Dios te ha prometido y te va a suplir, va a hacer todo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que realmente hay un enemigo de nuestras almas, ¿verdad? En muchas iglesias no se quiere ni hablar de Satanás, pero no hablar de él no quiere decir que él desaparezca. No quiere decir que él no tenga estrategias contra nosotras. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta el día de hoy, él ha trabajado de la misma manera en dos frentes contra los hijos de Dios. Uno de ellos es la identidad. Él viene a atacarnos, como he dicho, desde el vientre. Muchas personas en el vientre ya permeaban palabras de sus padres de, ¿por qué estar embarazada? Voy a abortar. Y tal vez no abortaron, pero ese embrión ya vino con todas esas palabras permeadas. La Biblia dice que la boca, la palabra, tiene el poder de la vida y de la muerte. Hay esperanza, ¿amén? Porque tal vez estoy sintiendo en el espíritu que hay mujeres que están diciendo, están hablando de mí. Pero te estoy contando solo lo que sucede, porque ahora Dios va a hacer que todo eso se quiebre y se levante la guerrera que él creó en ti. ¿Amén? Entonces, no te preocupes. Pero es así. Él viene a atentar contra nuestra identidad y también viene a atentar contra otra cosa muy importante que es la veracidad de Dios, la fiabilidad. Es Dios confiable. Realmente Dios es quien dice ser. Te dan una palabra, te dan una promesa y muchas veces empiezas a pensar, pero esto realmente Dios me lo va a cumplir. ¿Cuántas han vivido algo así? ¿Sabes por qué? Porque hay una obra de Satanás detrás que te sopla, que te sopla, no es para ti. No es para ti, te has equivocado. Sucede que pasa el tiempo y te dice, no, eso Dios no te lo va a cumplir. Siempre atacando tu identidad de quién eres en Dios y lo confiable que Dios es. Porque Dios es bueno aunque toda circunstancia a tu alrededor sea mala. Las circunstancias no cambian quién Dios es. Las circunstancias no cambian tu promesa. El tiempo que pase no cambia tu promesa. Lo que Dios dice, Dios hace. Lo que Dios promete, Dios cumple. Él es confiable. Amén. Él es confiable. Dale ese aplauso. Dáselo. Te voy a decir por qué. Porque esos aplausos están haciendo que en el mundo espiritual lo que tú, las semillas que tú llevas de mentira adentro salgan. Así lo he visto en mi espíritu en un segundo. Salían, semillas, salían. Dale, dale ese aplauso. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. El Espíritu de Dios está aquí. Y donde Él está, Dios realmente hace cosas tremendas. Fijaros dos momentos importantes de la humanidad. Uno fue en el Edén, Adán y Eva, lo tenían todo. Y vino Satanás a atentar contra qué. Dios de verdad es confiable. Con que Dios os ha dicho. Ese con que Dios os ha dicho. Estaba poniendo en tela de juicio todo lo que Dios había dicho a Adán y Eva. Y esa es la misma voz que tenemos nosotras. Con que Dios te ha dicho. ¿Y dónde están tus promesas? ¿Y dónde está Dios que estás pasando necesidad? ¿Y dónde está Dios? Además, esa voz solo viene cuando nosotras estamos mal. Cuando estamos en la gloria, ni se le ocurre venir porque el fuego hace que las bestias huyan. Pero cuando ese fuego empieza a apagarse en nosotras, vienen todas las voces alrededor. ¿Alguien ha experimentado esto? Parece que en el día malo te habla todo el infierno. Y es que el fuego comenzó a apagarse porque tú dejaste que se apague. Y Adán y Eva no fueron diferentes. Aquella serpiente, Satanás en la serpiente no fue la serpiente, la serpiente fue creada por Dios. Pero Satanás en la serpiente comenzó a impartir mentiras con que Dios os ha dicho. Lo que nosotros no tenemos que hacer es dar oído a esas mentiras. Porque lo que Dios ha dicho es lo que Dios va a hacer. Y en otro acontecimiento también importante en la humanidad fue cuando Satanás se encontró ahora ya no con Adán y Eva sino ahora con el Hijo de Dios. Y entonces empieza a decirle si en verdad eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Fijaros las dos armas. ¿Contra qué van? Contra la identidad porque Jesucristo era el Hijo de Dios. Y hacía nada el Padre había dicho este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces yo aquí te estoy diciendo tú eres la obra de las manos del Señor. La obra perfecta. Tú eres la honorable. Eres la de gran estima. Pero ¿qué va a suceder? Que vas a salir ahí fuera y va a venir Satanás a decirte con que todo lo que te ha dicho esa pastora va a ser verdad. Así se lo hizo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Estaba poniendo en tela de juicio lo que Dios Padre acababa de decir. Entonces tú tienes que saber que esto va a acontecer en tu vida. que van a venir contra tu identidad contra la fiabilidad de Dios desde el Génesis no ha cambiado desde el encuentro que yo tuve con el Señor el primer encuentro que tuve yo creo que desde ahí ya Dios comenzó realmente a tocar mi identidad porque venimos de un mundo caído las personas que hemos venido al Evangelio después de haber tenido una vida y depende de la vida que has tenido más o menos pues vienes triturada vienes en ruinas vienes fragmentada vienes como una semilla fea pequeña y cuando Dios te dice quién eres en Él tú no puedes ver el final tú solo ves lo feo lo pequeño y atentas contra ti misma soy miserable no valgo nada y cuando Dios entró en mi vida Él comenzó este proceso de restauración precisamente por todas las palabras que incluso muchas veces los padres son usados por Satanás para decirnos no vales nada porque tal vez un padre nunca te va a decir no vales nada estoy hablando del Espíritu Santo yo le veo como empastando grietas fragmentos en el alma así está sucediendo contigo no vales nada te dijo tal vez el padre la madre que tienes en la tierra pero vales la sangre de mi hijo te dijo el padre que tienes en los cielos tú eres lo que Dios dice que eres no lo que tus sentimientos dicen que eres amén hay una mujer ahí esa mujer tú estás siendo también empastada esa señora que está como de violeta pero como soy algo daltónica lo mismo está de amarillo algo está haciendo Dios en tu alma mujer te veo como empastándote porque Dios tiene cosas contigo tremendas y todavía es como que has creído en la mente pero no se ha permeado en el interior pero yo te veré Dios mediante el año que viene me estarás contando testimonio poderoso amén dale la gloria a Jesús entonces como os decía muchos padres maestros autoridades son usados por Satanás mismo para devastar nuestras vidas y todo esto es algo que ya sabemos pero lo que no solemos saber es el alcance que eso tiene nuestra alma porque luego vivimos de maneras que no queremos vivir peleamos con nosotras mismas luchamos contra nosotras mismas porque no sabemos que primero hay que reparar el interior para exteriorizar fuera la gloria de Dios ¿qué sucede? que Satanás se ha tomado todo el tiempo que tú tienes en este mundo para devastarte para arruinarte para decirte quien tú no eres tú no eres honorable tú no eres de gran estima se ha tomado todo el tiempo de este mundo desde el vientre palabras proféticas muchos médicos profetizando sobre embriones debería de no nacer va a venir con defecto cuántas palabras malditas ¿verdad? y luego ¿qué sucede? que venimos a Dios y creemos que Dios te envía una palabra y que todo tiene que ser así de repente y como no es de repente porque ni Dios hizo que fuera de repente ¿lo puede hacer? sí pero no lo suele hacer Él nos mete en procesos nos mete en el hospital del Espíritu y ahí por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a vendar las heridas si vino a vendar las heridas quiere decir que vas a seguir con herida pero Él viene a vendarla ¿por qué? porque va a cuidar esa herida que tienes en el alma para que no se infecte y si se infecta le va a poner la sangre le va a poner el aceite para sanar y luego la va a volver a vendar para que pueda tener el proceso de sanidad el proceso de quedar restaurado al diseño original entonces otra cosa que tú tienes que saber es que no te puedes frustrar en esta conferencia va a suceder algo en tu espíritu que te va a marcar porque Él me dijo que así como Él me marcó el día que me dijo que yo era su princesa las personas que conocen mi testimonio saben como yo estaba devastada siempre pensando en suicidio con un espíritu de abandono fuertísimo y un día el Espíritu Santo yo cerré mis ojos obedeciendo a un ministerio que había venido a mi iglesia cerré mis ojos y dijeron ¿qué es lo que ves? y yo vi a Jesús en mi cunita yo me vi de niña estaba en una cuna mi madre no estaba porque casi muere en mi parto y ya ahí el espíritu de abandono entró y yo me sentí porque yo por muchos años le decía a mi madre ¿pero dónde estaba? ¿con quién me dejaste? ¿quién me cuidó a mí todos esos días que tú no estabas? ¿quién me cuidó? mi madre no me sabía contestar y el abandono se hacía más grande y el Espíritu Santo un día me mostró a Jesús al lado de mi cunita que me decía ya llega mi princesa y eso marcó mi vida marcó mi vida hasta el día de hoy entonces aunque mi proceso de sanidad interior de restaurar mi identidad de restaurar la fiabilidad de Dios que Dios es confiable ha sido por años ha habido días puntuales que han marcado mi vida y esos días han sido como los pilares que me han sostenido para que la obra pudiera ser levantada y Dios me ha prometido yo le creo yo le creo yo le creo profundamente que hoy es uno de esos días que va a ser un pilar en tu vida entonces hay una palabra para ti amén una palabra dan las palmas y envía fuera las semillas fuera vas a entender hoy no solo en el intelecto como decía Pablo no solo es el conocimiento gnosis hay un conocimiento epignosis que es el conocimiento experiencial entonces tú tienes una experiencia con Dios como yo cuento lo de la princesa mi pastor me decía siempre Dios te ama Dios te ama pero a mí por aquí me entraba y por aquí me salía porque algo dentro de mí no podía abrazar no tenía ni el ejemplo de mi padre mi padre nunca se ocupó de mí nunca me dio la mano nunca me dio un beso nunca me dio un abrazo nunca me dio nada y luego vienen a decirme que hay un Dios Padre amoroso en los cielos que me ama yo no tenía ni el ejemplo donde mirar entonces él me marcó y así te va a marcar y esta palabra ya no va a quedar solo en tu en tu gnosis en el conocimiento ese que tenemos intelectual de saber si yo sé quien soy yo soy la obra maestra no algo va a suceder que se va a permear tú eres la obra maestra somos la obra maestra de Dios dilo declaralo porque en tu boca hay poder somos su obra maestra y ahora si desciende esta palabra sobre los corazones porque es importante que tú permees esto una vez el Espíritu Santo me dijo también algo tremendo hay personas que me dicen pero por qué le nombras tanto al Espíritu Santo porque yo he entendido que sin él no soy nada yo he entendido que si él no habla por mucho que yo te hable vas a salir por esa puerta y se va a olvidar pero cuando él habla aunque tú salgas por esa puerta y olvides la marca te la vas a llevar entonces quiero darle simplemente la honra a él amén entonces él una vez en mis luchas en mis batallas como vencido todo esto una vez el Espíritu Santo me dijo Ana cuando tú no sabes quién eres si tú no sabes quién eres el diablo te lo dirá pero te lo dirá mintiendo ¿sabes por qué? porque hay dos fuentes que marcan nuestra identidad desde el nacimiento hay dos fuentes que pueden venir tienen el poder de marcar tu identidad una fuente es Dios y la otra fuente es Satanás entonces Dios me estaba diciendo si tú no crees quién eres en mí si tú no me crees cuando yo digo que eres honorable que eres de gran estima que eres digna que eres valiosa que eres amada si no me crees entonces Satanás se aprovechará de eso y vendrá a soplarte quién eres pero la hará mintiendo tú no vales nada eres un despojo yo por mucho tiempo pensaba que mis padres me habían adoptado imaginaros cómo me sentía en mi familia que ni de la familia me sentía y yo decía pero dime la verdad ama que yo no me voy a enfadar tú me has adoptado y mi madre me decía pero qué pejiguera me estás dando pero aquí se entiende pejiguera o no qué lata qué turre me estás dando que no eres adoptada pero yo dentro de mí sentía un abandono tan grande que decía en esta familia no cuadro entre los vascos no cuadro en España no cuadro ¿dónde es que yo cuadro? pero ahora entendí que cuadro en el reino en los cielos por eso no cuadro en la familia la obra maestra de Dios cuando no lo entendemos el peligro también está de vivir lo que no somos porque como vienes arrastrando todo lo viejo te sigues comportando como lo viejo como yo decía de estas dos princesas incluso la reina que tenemos en España un día fue plebeia pero ella tuvo que aprender a comportarse como reina entonces tal vez a ti te toca aprender a comportarte como reina le doy gracias al Señor por todas esas mujeres que están llorando y que les veo secarse las lágrimas porque es como una confirmación para mí de yo estoy obrando Ana estoy obrando tranquila venía diciéndole al Señor por favor súbete conmigo Padre que yo me puedo saber el sermón de memoria pero como tú no toques ese sermón no vamos a hacer nada y Él está yo lo siento con su soplo de vida sobre ti con su soplo de cambio de pensamientos de cambio de mentalidad soplo cierra un momento tus ojos sopla sobre ellos vida me has dicho mientras predico mientras predico aquí hay vientres que se están abriendo ahora mismo donde están esas mujeres que por mucho tiempo les ha dicho el médico no vas a poder tener bebés alza tu mano ahí porque tu vientre se está abriendo tu vientre se está abriendo ahí tu vientre se está abriendo ahí tu vientre se está abriendo mira llora pero ¿sabes qué? llora de alegría esa mujer que tiene como una corona en la cabeza llora, llora, llora de alegría llora de alegría mujer porque el Espíritu de Dios se está abriendo tu vientre sopla sobre ti también sobre ti sopla sobre ellos porque Dios hay al fondo también esa mano tócale el Espíritu de Dios está sobre ti mira y lo veo descender sobre ti sí sobre ti decía soy yo soy yo si eres tú lo veo descender sobre ti gracias Espíritu de Dios por todo lo que estás haciendo ahí al fondo ahí en las manitas ¿sabes? yo puedo despistarme de ver una mano pero el Espíritu de Dios las ve ahí sopla sobre ellas sopla porque te han creído ¿sabes por qué le has creído? porque le has levantado tu mano y le has dicho yo me aquí aún con mi incredulidad si alguna tiene incredulidad ayuda nuestra incredulidad Padre Dios está obrando Dios está obrando en ti ya obró por eso no digo nada Amén dice Proverbios conforme es tu pensamiento acerca de ti mismo así vas a vivir tú muchas de estas personas las que tienen la mano levantada el Espíritu Santo me dice que habéis creído que no sois dignas de portar un bebé pero ahora Dios te dice tú has creído que no eres digna sobre todo ahí esa mujer que no eres digna de portar un bebé mírame esa mujer de la camisa blanca ahí si alguien le puede dar con la mano sí tú que estás llorando el Espíritu de Dios me dijo que tú pensabas que no eras digna ni de tener un bebé pero ahora Dios te dice vas a ser digna no un bebé ahí va a aparecer un profeta un evangelista un pastor un apóstol un maestro sobre ti ahora hecho está dale las gracias dale las gracias por todo lo que está haciendo Dios en este momento gracias Dios escucho la palabra sanidad así Señor no sé tengo una hora a ver si puedo predicar donde están las personas que tienen enfermedad luego voy a hablar por ellas sigamos aquí conforme a tu pensamiento así vas a terminar siendo tú porque tú piensas eso de ti tú comienzas a comportarte así y esto es lo que Satanás quiere él intentará que pienses todo lo que no eres porque se sabe la palabra porque sabe que hay una sentencia sobre esto en la palabra tal es el pensamiento en el hombre así es él entonces él se ocupará de decirte mintiendo quién tú eres para que tú comiences a permear eso en ti comiences a comportarte así y comiences a convertirte en eso que estás pensando no tenemos armas en la palabra y tienes que levantarte contra todo eso amén estoy hablándote de todas las estrategias del enemigo porque hay una palabra que dice que todas las armas delante de ti caerán verdad las saetas las armas y hay muchas armas levantadas entonces no valdría de nada que yo te predique algo que tú entiendes aquí y seguimos saliendo con todo ministrado aquí del infierno entonces estoy hablándote de las estrategias porque mientras las identificas empiezan a caer las palmas hacen salir semillas de mentira tú identificas cosas y empiezas a decir dentro de ti yo no soy así y todo eso empieza a caer porque Dios obra así otra de las maneras no solamente es hacerte creer que eres indigna no solamente atenta contra tu identidad de manera de pensamiento diciéndote indigna no solo es en la mente sabes que él puede usar los sentidos en ti mira yo hace muchos años era alcohólica y no me importa decirlo y la gente me dice pero como te atreves que valiente eres no me parece de una persona valiente me parece de una persona que quiere testificar cuan grandes cosas Dios ha hecho con uno amén cuan grandes cosas Dios ha hecho con uno entonces testifica testifica todo lo que Dios ha hecho en ti y resultó que Dios me libertó del alcohol y me libertó yo me identifico mucho con María Magdalena de verdad en esa liberación que tuve con 25 años tremendo toda mi vida cambió pero que sucede que pasaron los años incluso yo hice un voto con el Señor de no beber alcohol y cumplí ese voto hasta el día de hoy pero pasaron muchos años y Satanás ya no sabiendo por donde entrar empezó a traer sentido a usar a querer usar mis sentidos sensaciones en el cuerpo yo veía a las personas beber alcohol y ya no solo era el pensamiento que me decía que bien estarías bebiendo alcohol sino que mi cuerpo reaccionaba a ese alcohol reaccionaba que me venía el sabor a la boca del alcohol y yo aborrezco el sabor al alcohol él me tenía atrapada no porque me gustara porque me atrapó por maldiciones y por mi pecado que no hay que echarle toda la culpa a Satanás pero mi cuerpo reaccionaba y que pasa que cuando reaccionaba automáticamente el espíritu inmundo me decía viste tú no eres quien dice ser porque yo con la boca decía yo soy nueva criatura yo no quiero más beber pero él usaba mis sensaciones usaba mis el paladar lleno del sabor al vino y me decía tú no eres quien dice ser a ti te gusta beber ¿por qué lo hace? sé que muchas personas habéis sufrido de cosas así tal vez no con el alcohol pero con otras muchas cosas que dentro de él dice mírate sucia indigna mira, mira lo que te gusta yo quiero decirte que a ti no te gusta que es él el que quiere hacerte creer que te gusta porque una vez que te miente y tú abrazas la mentira tú te conviertes en aquello que piensas entonces si yo llego a abrazar esa mentira yo hubiera dicho es verdad yo dejo el alcohol pero verdaderamente ¿para qué? yo voy a volver porque soy la misma miserable de siempre y hubiera agarrado la copa de vino y me hubiera vuelto a enredar no porque Dios no me ha libertado sino porque Satanás me hubiera engañado Ana, si tú no sabes quién eres Satanás te lo dirá mintiendo entonces todo aquello que viene del reino en las tinieblas a tu mente tú tienes que decir yo no yo no yo soy lo que Dios dice que soy ¿amén? no me gusta beber no me gusta el vicio no me gusta nada de lo que a Dios no le gusta otra de las cosas con las cuales nos engaña es con la atracción no os imagináis cuántas personas yo ministro que son atraídas personas casadas y están en atracción les atrae otro hombre les atrae otra mujer y esto se volvió un problema y en la congregación me venían como que montones de personas yo le decía al pastor yo tengo como que un problema a mí me vienen las mujeres a decir que se han enamorado de otro hombre y como esta oleada y el Espíritu Santo me dio esta enseñanza no es que se han enamorado es que el enemigo envió una obra contra cielos abiertos de hacerles sentir sensaciones cuando los hombres se acercaban o las tocaban para algo y se les despertaba porque el enemigo quería usar lo que Dios ha creado somos seres sexuales y el enemigo quería usar todo eso y entonces ellas quedaban atrapadas creyendo la mentira de Satanás a ti te atrae este hombre y primero se frustraban y lloraban y me venían a confesar y me decían no sé qué me está pasando pero si el enemigo las atacaba y el ataque era constante terminaban creyendo la mentira y terminaban atrapadas en un adulterio tú tienes que sacudirte de todo aquello que Dios dice que no eres no eres una adúltera mujer no eres tú eres una princesa tú eres una princesa que Dios te va a hacer reina entonces no eres sensaciones tú eres lo que Dios dice que eres y no eres sensaciones no eres sentimientos no tú eres la hija de Dios la obra maestra de sus manos recuerdo que ministré una chica que ahora está predicando de Estados Unidos me mandó fotos y todo predicando que ella me dijo pastora me empezó a contar todos sus problemas y entre sus problemas me dijo tengo uno que es el que me está destruyendo la vida y es que soy bisexual y mira cuando uno dice yo quiero serlo pues yo no me voy a meter pero quien te dice ayúdame porque no quiero serlo porque aborrezco me vienen escenas a la mente y aborrezco pero no sé por qué no sé por qué tengo como esa tendencia me dijo y yo no sabía ya cómo ayudarla qué decirle y un día le dije al Señor por favor te pido ayúdame no sé ni qué decirle a la chica porque es como contradictorio me dice que le citan ciertas escenas con mujeres ella era mujer y me dice que aborrece eso y que no lo quiere y entonces el Espíritu Santo me contó esto me dijo dile que solo está engañada por sus sentidos porque incluso que Satanás le haga despertar ciertas cosas ella tiene el poder de decir yo no soy eso y eso no me gusta tú sucio me estás enviando eso pero a mí eso no me gusta pero qué sucedió que ella abrazó la mentira abrazó la mentira y Satanás sopla sobre ti sopla sobre ti y abrazó la mentira y dijo voy a probar y entonces se puso a probar y empieza Satanás suavemente a atar tu vida atar tu vida atar tu vida y para cuando estás ahí y dices yo aborrezco todo esto yo no quiero nada de eso te das cuenta que estás tan atada que ya no puedes volver atrás comprendes las obras no eres tú la importancia de saber quién tú eres para no caminar como lo que no eres entonces todo lo que te venga a la mente son engaños usando sensaciones son engaños usando palabras y si tú crees esas mentiras tú empoderas a Satanás lo empoderas porque no sólo tal es el pensamiento en el hombre así es él sino que lo que hablas cobra vida y de pronto tú empiezas a hablar pues a mí como que me gustan las mujeres a mí como que estoy teniendo un problema me gustan las mujeres bueno pues de verdad tienes un problema y te gustan las mujeres porque tú hablas lo que luego vas a vivir saber quién eres te hace rechazar en tu mente rechazar en tus sentidos quien tú no eres no eres una ladrona no eres una adultera no eres una mentirosa que tienes un problema de mentira en la lengua pues tal vez ya trataste tanto que ahora ya a ver quién suelta eso pero el Espíritu de Dios está para libertarte el dedo de Jehová está para libertarte no abraces la mentira amén dile no quiero esto cuando tú crees una mentira le empoderas y como te digo conforme es tu pensamiento acerca de ti mismo así vas a ser tú y el enemigo nos puede tener controlada la vida por una sola mentira ¿alguien ha experimentado esto? con una mentira Satanás te controla la vida ¿realmente? ¿crees que tienes nariz grande y vives toda tu vida complejada con esa nariz y entras al supermercado y crees que todo el mundo está mirando tu nariz? realmente digo una nariz pero aplícale ahí la mentira que te metió aplícale porque él te controla con mentiras y además algunas mentiras son tan disparatadas que es osado y atrevido y nosotras tontas ovejas tontas ¿qué le creemos? al ladrón que no viene sino a robar matar y destruir ¿y por qué lo hace tan insistentemente? algo que yo le preguntaba también al señor bueno si yo estoy batallando contra él en mis pensamientos cada una tiene lo suyo yo tengo un libro ahí abierto ¿sí? no piensas que te estoy acusando de algo yo tengo toda mi vida ahí expuesta o el 10% de mi vida como siempre digo el otro 90% me lo guardé para que mi madre no muriera al leerlo pero ahora que nos han profetizado otro libro pues vete a saber si saco ese 90% no te lo pierdas bueno que veo ahí el tiempo y me presiona ese contador me presiona bueno pues como decía yo le decía al señor ¿por qué? ¿por qué tanta insistencia? si yo ya estoy aquí haciendo todo lo que tú me has dicho estoy batallando la mente y todo ya me suelte ya me suelte ya y el Espíritu Santo me dijo no es que él solo insiste para que te rindas él sabe que si insiste 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 tú finalmente te das por vencida y te rindes y sucumbes a todo lo que Satanás está hablando de ti entonces él tiene que insistir hasta que tú te levantes y sepas quién eres para decirle no soy quien dices que soy no me gusta beber no me gustan los vicios no me gustan las mujeres no me gusta todo lo torcido no me gusta lo desviado y ahí el enemigo comienza a retroceder 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 porque él vino contra ti no dejaste de luchar y no te rendiste estamos en una batalla hermanas en una batalla cada vez que te venga el pensamiento ahora sales y te viene el pensamiento y dices pero si acabo de escuchar que esto no tiene que ser así recuerda que él te va a hacer guerra no dejes de luchar y no te rindas porque si no dejas de luchar y no te rindas Dios vendrá y te salvará amén él vendrá y te salvará aleluya yo no soy lo que siento yo no soy una sensación sabes quién tú eres a ver si con esto puedo terminar sabes quién tú eres hace muchos años también le dije al señor bueno señor yo es que queda muy bonito cuando la gente me dice pastora estoy deshecha y yo le digo eres una nueva criatura y una persona me preguntó ¿y eso qué es? y yo le dije al señor aquí hay un problema porque claro además cuando uno viene de nuevas ¿verdad? que tenemos un vocabulario tan maravilloso nueva criatura honorable y de gran estima ¿y eso qué es? entonces yo le dije al señor por favor dime algo práctico dime algo práctico cómo enseño yo a la gente quiénes ellos son y Dios me contestó con una pregunta me dijo ¿qué haría Jesús? eso eres tú ¿qué haría Jesús en un matrimonio destruido? ¿qué haría Jesús en medio de una pelea? dime ¿sabes qué haría? poner paz entonces ¿sabes quién eres tú? pacificadora y siempre que tú en tu matrimonio no seas pacificadora tú estás dañando y torciendo tu diseño original ¿qué sucede? en cualquier otra situación en tu trabajo te pelean tus jefes te pelean tus compañeras ¿qué haría Jesús? Jesús extendería amor y pondría la otra mejilla aunque te golpeen entonces cada vez que tú no pones la otra mejilla y te levantas en chismes en murmuración en críticas en quejas que sepas que no estás dañando más nada que tu propio interior porque tú estás golpeando tu diseño original golpeando tu identidad golpeando todo lo que Dios creó entonces no se puede restaurar si tú misma desde dentro golpeas quien tú eres ¿qué haría Jesús? en cada situación en la que te presentes pregúntate a ti misma ¿qué haría Jesús aquí? porque no quiero distorsionar quién soy y no quiero dañar quién soy soy una nueva criatura yo soy del reino de los cielos entonces todo queja, chisme, murmuración adulterio fornicación, lastivia todo esto es del reino las tinieblas yo no soy eso Jesús no lo haría y yo un espíritu soy con él cuando dicen amén y dicen voy a caminar así tengo que correr tengo que correr eres creada a su imagen conforme a su semejanza y no hagas nada de lo que Jesús no haría porque esa no eres tú no es tu diseño y aun si en algo se te escapa porque a veces con los maridos ¿verdad? es que lo tengo aquí y no puedo contar mucho no es una broma pero realmente oye que también somos de carne y yo no voy a decir que nunca peco nunca hago nada eso sería mentir tengo ahí a mi hijo por ahí anda mi hijo y aquí tengo a mi marido que dirían esta está mintiendo en pleno altar ¿no? hay veces que no sé y sobre todo cuando una está con la monstruación ¿verdad? ahí puede salir cualquier cosa pero no pasa nada porque también Jesús es sin pecado pero si hubiera pecado Él hubiera pedido perdón porque es lo que nos pide hacer entonces ¿qué haría Jesús cuando ya has caído? pedir perdón es lo que te pide a ti hacer pide perdón pide perdón a tu esposo pide perdón a tu hijo pide perdón a tu jefe pide perdón haz de ti un estilo de vida al estilo de Jesús porque no es solo el don que tengas lo que cantas lo que vives no es si tú tienes el carácter de Cristo en ti porque eres creada a su imagen conforme a su semejanza entonces no te quedes con nada inferior recuerda que somos la obra maestra de Dios y además no solo eso Él nos creó de nuevo en Cristo hizo algo nuevo en ti ¿a fin de qué? eso ya te está diciendo ¿para qué lo hizo? ¿por qué te hizo un nuevo ser? no te hizo para que tú anduvieras como quieres no dice a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás las cosas que las cosas que la gritería el dar golpes a los hijos el adulterio el chismear el criticar el comerle la espalda a la amiga al amigo todo eso todo eso no son cosas buenas tuercen tu diseño original lo dañan fragmentan tu interior y te hacen vivir esclavo y con esto sí que termino Isaías 26 dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera ¿cuántos se lo saben de memoria también verdad? nos lo sabemos de memoria semillas que se van mentiras que se van ataduras que caen prisiones que se abren cadenas que se rompen dale la gloria cada aplauso siento en mi espíritu los ángeles intervención de ángeles aleluya siempre vas a saber que fue él que no fui yo esa es otra mentira de satanás pensar que si yo no te pongo las manos no va a suceder no dale gloria al que vive y cualquier cosa puede suceder amén en esos momentos de aplauso ha sucedido cosas tremendas aplauden si tienen la oportunidad ¿algo está pasando? rompe 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 quiebra quiebra cadenas abre prisiones se pudren yugos en el nombre de Jesús ¿por qué el diablo quiere? como te he dicho guardan completa paz ¿a quién guardan completa paz? Dios aquel cuyo pensamiento en él persevera y te he estado diciendo que el enemigo se sabe toda la palabra toda por eso él quiere trabajar en contra ¿qué sucede? que él sabe que si tú logras poner tu mente en Dios tu alma tu espíritu tu cuerpo tu mente van a estar en paz entonces entonces ¿qué hace él? intentar ocupar tu mente con mentiras con engaños con preocupaciones con traiciones porque él sabe que la palabra no se va a poder cumplir en ti y de la que te tenga atrapada con una mentira con un engaño con una traición pronto como una marioneta te empieza a controlar la vida por eso él quiere ocupar tu mente el campo de batalla está en nuestra mente en nuestra mente a ver si a la tarde hablo un poquito de esto y no solo hablar porque seguramente no diré nada que no sabes pero sé quién va a actuar detrás de eso que sabes y para ti hoy va a ser un paso del saber gnosis al epignosis al vivir libre al vivir mentalmente libre mentalmente en Dios aleluya ponte firme hermana ponte firme le puedes decir al diablo de hoy en adelante no importa lo que me hagas sentir en mi cuerpo yo no soy sentimientos no importa lo que tú me hagas o me lances a la mente no importa porque yo tampoco soy emociones ni sentidos yo soy quien Dios dice que es y haz como hizo Jesús el Señor me dijo ¿qué haría Jesús? eso eres tú entonces haz lo mismo ¿qué haría Jesús cuando el diablo le viene a hablar? escrito está escrito está que soy honorable y de gran estima escrito está que Dios me da todo lo que me conviene mucho más abundantemente de lo que pido o lo que entiendo escrito está y a cada mentira tú la aplastas oyas esas obras oyas al mismísimo Satanás y no te voy a decir que vas a ser tal vez invencible y que nunca más va a venir pero lo que te voy a decir es que Dios como poderoso gigante cada vez que venga se va a manifestar y cada vez es menos lo que Él venga menos lo que Él venga porque si antes yo le tenía sobre mí ahora sé en mi espíritu que está debajo de mí amén dale la gloria bueno me dejáis decir la última cosita es que yo de cosita en cosita veo ahí 43 a lo mejor en dos minutos corriendo pero tengo tanta paz en mi espíritu oigo al Espíritu Santo tranquila todo está bien lo estoy haciendo todo pero no en mí en ti en ti lo está haciendo todo tienes que conocerle es la persona más bella que existe no te metes a orar no te metas sin Él no te metas sin Él invítale a tu alcoba a tu habitación encerrada a la puerta encuéntrate con Él cuando salgas no voy sin ti cuando vayas a una entrevista de trabajo cuando sea lo que sea pero sabes es muy fácil quererle para nuestro beneficio pero quierele siempre quierele siempre y Él te va a cambiar la vida como me la cambió a mí no es vivir una religión no es vivir un cristianismo muerto tú tienes un Dios vivo entonces es vivirle vivo en ti no es tocar es tocar bajo la unción no es cantar es cantar bajo la unción y eso marca la diferencia pero la diferencia no la marca un hombre la marca Dios si Dios está en ti amén y sé por esas lágrimas que muchas personas le están diciendo de todo corazón yo quiero lo mismo yo quiero lo mismo entonces recuerda que también con esto sí termino atentarán contra la veracidad de Dios Dios de verdad es tan confiable como dices Dios de verdad te va a cumplir Dios de verdad es lo bueno que tú dices mira Satanás una y otra vez va a intentar destruir nuestra confianza en Dios porque yo me he dado cuenta ahora que si no le tengo a Él no tengo nada pero teniéndolo a Él lo tengo todo lo tengo todo hay personas que son el emisario de Satanás siempre están cuestionándolo todo siempre están cuestionando la palabra de Dios le vas con una palabra le vas con una promesa Dios me dijo hermana vengo a un fuego vengo de un congreso ahí de estas guerreras que van a levantarse hoy yo he venido y yo soy esa guerrera y siempre hay una persona que viene a apagar tu fuego un emisario de Satanás mantén lejos a esas personas manténlas lejos porque quien no te edifica con la lengua con esa misma lengua tendrá el poder de destruirte manténla lejos mantén cerca a las personas del reino que te digan Dios lo va a hacer Dios lo puede hacer Dios te lo ha prometido Dios te lo va a cumplir no vas a ser la única que salga sin cumplir cerca a esas personas voy a pedir por favor no sé si las chicas de la alabanza podrían cantar ahora no sé qué hacer señora a ver apárecete para ver qué hacemos porque claro en el deseo del corazón de Ana Holondo me encantaría orar por cada una de ustedes pero con el contador creo que tengo 10 minutos 9, 8, 7 los 5 que me como hablando lo que no tendría que hablar pues imaginar vamos haciendo resta y estamos en el 10 9 pero no sé cómo hacer entonces no sé vamos a orar vas a pedir al Espíritu de Dios que haga algo contigo no te hacen falta mis manos si llegan bien y si no como van a llegar las manos de Dios estamos bien amén y recuerda cuando Dios nos dio la orden por ejemplo de pon tus manos sobre los enfermos y sanadán ya nos estaba marcando una dirección que muchas veces no solemos seguir porque nosotros creemos que por nuestro discurso por lo mucho que decimos por lo mucho que hacemos es que algo va a suceder y él dijo no olvídate de ti pon tu mirada en mí pon tus manos y yo vendré y sanaré entonces no te preocupes tengo recién estuve ahora en una conferencia y tengo poderosos testimonios las personas me decían me tocaste y me tocó Dios eso es entender lo que Dios quiere hacer amén mira aquí hay una mujer que el Espíritu de Dios ya está tocando y todavía me das un minutito y todavía yo ni siquiera aparecí pero Dios apareció y haz lo que quieres hacer tú adora 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 ay voy a hacer algo que me pidió antes el Señor hay personas hola linda profeta linda hay personas que están con una enfermedad algo así algo así que Dios pueda decir ¿acaso hay algo imposible para mí? una enfermedad que te hayan dicho no se sana yo ahora estoy contando a todo el mundo mi sanidad porque cuando se imparte alguien en fe lo agarra Dios me sanó de la hepatitis B crónica la he tenido por más de 20 años y eso no se cura eso finalmente te ataca el hígado suelen producirse cánceres nunca me pudo tocar y finalmente Dios se la llevó me hicieron toda clase de pruebas y esa es la sanidad que viene para ti una sanidad de algo imposible no es imposible para Dios y hoy te va a sanar el Señor amén vida vida es lo que viene sobre ti entonces si hay personas que tienen una enfermedad así algo que el médico ha dicho no puedes tener bebés ya los tienes porque lo ha dicho el Señor pero no puedes tener bebés estás en terminal esta enfermedad es crónica palabras así de no recuerda que somos mujeres de vida y hoy Dios torna ese no en sí porque acaso habrá algo difícil para Dios si hay esas personas por favor no mintamos al Espíritu Santo que solo estoy haciendo un llamamiento para las personas enfermas ¿sí? se pueden poner aquí si son dos, tres o las que sean si hay alguna enfermedad a lo mejor ya os sanó a todas el Señor y ya no hay ninguna pero si hay aquí rápidamente para que el Señor os dé vuestra sanidad y alguien me va a decir ¿de acuerdo? mi hora cuando se va por favor ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿eres una enferma? no tú eres lo que Dios dice que eres sana que a Cristo le costó su llaga le costó su cuerpo entonces comienza a declarar yo soy sana si mujer empieza a declarar esta señora comienza a declararlo porque el milagro está en su boca señora soy sana con convicción soy sana yo sé lo que Dios ha hecho en mí ya me sanó ya me sanó y ahora vamos a obedecer su orden pondré mis manos sobre los enfermos y serán sanados porque lo dice Dios no lo digo yo sana 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 dale gracias Gloria sana fuera toda iniquidad se purga en el nombre eres sana mujer ya te la metes 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 ¡fuego! 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 ¡Fuego y poder de Dios sobre ella! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuera! 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 ¡Sana! ¿Hay alguna persona enferma por la que no he orado? ¿Hay alguna persona enferma por la que no he orado? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Pero no podían bajar? Ah, no, igual no se puede. Vale, perdón. ¡Sana! Los que están arriba, que están enfermos, salten las manos ahí. Solo los enfermos, porque, madre mía, no puede ser que todo el hospital esté ahí arriba. ¿Cuántos creen que son lo que Dios dice que son? ¿Y dijo Dios de ti que eras enferma? No. ¿Dijo Dios de ti que te quiere terminal, que te quiere crónica, que te quiere muerta? No. Porque Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. ¡Hay el Espíritu de Dios que me está a tocar! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Dale el aplauso, dale el aplauso! ¡Reciban la salida! ¡Reciban, reciban, reciban! ¡Reciban! ¡Mira el Espíritu de Dios sanando a esa joven! ¡Recibe, recibe! ¡Más, más, 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 más esa señora! ¡Ay, recibe, 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 recibe! ¡Fuego y poder de Dios! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Usted, usted, señora, sana, 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 sana! ¡Recibe! ¡Reciban! ¡Si puedes creer, Dios lo está haciendo! ¡Dios lo está haciendo! Y ahora los cinco minutos que me quedan rápidamente voy a pasar así porque no se me ocurre otra manera de hacerlo. A menos que la pastora de la casa tenga alguna idea. La meto en el bollo ahí, ¿verdad? Si tienes alguna otra idea, paso así rápido. Me sujeta a lo que dicen, ¿vale? ¡Alte la mano! Padre, en el nombre de Jesús. Vengo con tu palabra. Como semilla en el corazón de cada una de ellas. Porque tú me has dicho para hoy que se abren esas puertas de bronce que han estado cerradas con matrimonios atrapados, incluso en maldiciones, atrapados en hechicerías, en embrujos. Hay una mujer aquí que dice, a mi esposo lo embrujaron, le hicieron un trabajo. Se quiebra todo eso ahora en el nombre de Jesús. ¡Se pudre ese yugo ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Padre, fuego! ¡Fuego sobre usted! ¡Fuego sobre usted! ¡Fuego! ¡Recibe! Y reciban todas las demás. Las puertas que están cerradas en los trabajos se abren en el nombre de Jesús. Los cerrojos de hierro que te han tenido atada la vida. Ahí atada la vida y arriba. Atada la vida. Cristo ha venido a deshacer las obras del infierno, a desatar, a pudrir los yugos, a libertar a los cautivos, a sacar de las cárceles espirituales a los presos. Y yo publico sobre ti libertad. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Recibe! 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 ¡Poder y fuego del Espíritu Santo! ¡Recibe! ¡Shaló! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Más! Ahí está el Espíritu de Dios obrando en tres filas. ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, la iglesia me ayuda! ¡Y ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, ponle una demanda al Señor, ponle una demanda y díleme aquí, díleme aquí, localízame en tu misericordia, localízame en tu misericordia! ¡Más, más, 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 más! ¡Hay un nuevo nivel de gloria también para ti, pastora! ¡Pastora! ¡Hay un nuevo nivel de gloria! ¡Recibe! ¡Más, más, 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 más! Nunca más serán la misma Poder y fuego del Espíritu Santo Poder y fuego del Espíritu Santo Para libertar a los cautivos Para libertar a los cautivos Más Fuego Dios puso en tu vientre una semilla Pastora Noemi Dios puso en tu vientre una semilla Que nunca se dio a luz Pero hoy viene algo grande para ti Serás ese árbol para dar cobijo A tantos, a tantos Y nuevos dones Se activa algo en tu ministerio tremendo Gracias Jesús por esta vida Ahora el Espíritu de Dios la llena De todo aquello De todo aquello que hasta el día de hoy Estuvo paralizado, estuvo quieto Hoy las semillas plantadas Fuego y poder Fuego y poder Fuego y poder Gracias Jesús Dale la gloria y ese aplauso Echa fuera todo demonio